Señoras y señores, esto es un tema para librar los temores, óyelo bien y ¡báilalo! No llores, no llores, de tu vida se curen los temores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, olvida las penas y los dolores, si vas a entregar el alma, hazlo libre de temores, si del amor mucho se aprende, se aprende más de los errores, ¡ay! ¡Suelta! No llores, no llores, no llores, deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar, no llores, ay, no llores, no, 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 que va, deja de sufrir y suelta los temores, no llores, no llores, ay, no llores. No llores, no llores, de tu vida se curen los temores, no llores, no llores, no llores, no llores, olvida las penas y los dolores, no llores, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores, se quede en nuestros corazones, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. De tu vida se curen los temores, no llores, no llores, no llores, no llores, olvida las penas y los dolores, ¡ay! No, no, no. No, no, no. De tu vida secuden los temores. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Olvida las penas y los dolores. No, no llores. No llores por mí. Solo por mí. No llores por mí. No llores por mí. No llores por mí. Solo por mí. No llores por mí. Si no disfrutas de la vida nunca podrás ser feliz. No llores por mí. Solo por mí. No llores por mí. No llores por mí. No llores por mí. Solo por mí. No llores por mí. Que la vida es muy corta pa' seguir sufriendo así. Hay veces que lo malo trata de bloquear tus pensamientos. Sea ágil. Para poder darte de cuenta. ¿Cuál es la intención? Nuestra intención es llevarte alegría. Doble un con Yandel. No señora Gloria Estefan. Necti. Víctor Nassi. ¡Fuerza! No llore. No llore. No llores. No llore. No llore más. No llore. Ahí la vida es pa' gozarla na' más. No llore. No llore. No llore. No llore. No llore. A mí tú no me vas a llorar jamás Yeah, yeah, yeah